Los salmos siempre han sido una práctica de oración en todos los tiempos porque Dios inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Además, es una oración que toca el corazón de Dios. Es importante hacerlo las veces que sean necesarios, que no te acuestes antes de orar con estos salmos y verás la gloria de Dios. En este salmo, Dios se manifiesta con su ternura, con su amor, cuando nos dice que aún dormidos, Él se revela a cada uno de nosotros. Salmo 4 Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y fino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues Tú, Señor, me haces vivir confiado. Palabra de Dios Salmo 16 Cuida, oh Dios, de mí, pues en Ti busco protección. Yo te he dicho, Tú eres mi Señor, mi bien. Nada es comparable a Ti. Bendeciré al Señor, porque Él me guía. En lo íntimo de mi ser, me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Palabra de Dios Recuerda que los salmos son poderosísimos. Y si tú escuchas y alabas al Señor a través de los salmos, Tendrás un sueño placentero y tu mente será liberada de toda atadura, de toda presión, mientras descansas en la gracia de Dios. Repite estos salmos las veces que sean necesarias, cada noche, para que duermas en paz. entrega todas tus preocupaciones a Dios para que tengas un sueño restaurador y puedas amanecer en paz. Salmo 92 Altísimo Señor, Qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Oh Señor, Tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor, Qué grandes son tus obras, Qué profundos tus pensamientos. Palabra de Dios Este es uno de los salmos que tiene muchas promesas para ti. Entre ellas nos dice que no debemos temer a nada porque el Señor cuida de día y de noche para que nada ni nadie nos haga daño. Aprópiate y vas a tener un sueño resplandeciente y amanecerás con alegría y gozo. Salmo 91 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti nada te pasará. Palabra de Dios Son solo dos palabras Palabras que salen de mi alma Sé que no es nada original pero es que ante ti no sé qué más decir pues las palabras se agotan Son solo dos palabras que salen de mi alma sé que no es nada original pero es que ante ti no sé qué más decir pues las palabras se agotan Te adoro Te adoro Te adoro Mírate Te adoro Te adoro Mi Señor Son solo dos palabras que salen de mi alma sé que no es nada original Pero es que ante ti Pero es que ante ti no sé qué más decir Pues las palabras se agotan Pues las palabras se agotan Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Mi grande Te adoro Te adoro Te adoro El alma es con todo mi ser Es con todo el corazón Es con toda el alma Es con todo mi ser Te adoro, te adoro mi gran fe Los Salmos ha sido una práctica de siempre Además, los Salmos es palabra de Dios Y por eso sana, libera, transforma todo nuestro ser Yo te motivo para que coloques ahí en el comentario esta frasecita En paz me acostaré Y así mismo dormiré Comparta esta experiencia de oración con muchos amigos, familiares Para que ellos también se duerman Con la palabra que da vida Escuchar los Salmos Es traer a nuestra mente, a nuestro corazón La palabra que durante el sueño va transformando todo nuestro interior Si tienen alguna petición especial Pueden enviárnosla a este número de WhatsApp Al 314-380-0920 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Com Ay, no se te olvide Dar un me gusta En la manita izquierda Hasta que quede azul Igualmente Suscribirse Es muy fácil Coloca El dedo Ahí donde dice la palabra Suscribirse Que está de color rojo Oprimen Hasta que se convierta En la palabrita Suscrito Que queda de color negro Y ya Eso es todo Ahora recomiendo que estos Salmos Lo puedan realizar Ojalá todas las noches Pero propónganse Por lo menos 21 días Como hizo Daniel 21 días oró Y el Señor le trajo la respuesta Los dejo con la hermosa canción Del Padre Juan Andrés Barrera Amor Mi Señor Es con todo el corazón Es con toda el alma Es con todo mi ser Es con todo el corazón Es con toda el alma Es con todo mi ser Es con todo el corazón Es con toda el alma Es con todo mi ser Es con todo mi ser Te amo Amor 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 Amor